Lo primero que a nosotros nos daban como lesión es que el garrote no se aprende y se tiene esa forma de que yo sé jugar y como tener esa forma, vivir una vida tan tranquila, no hay que, hay que tomar siempre toda la vida una malicia, la persona siempre tiene que tener ese cuidado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.